¿Qué es lo que buscamos en un hombre o en una mujer? Soy La Bonita y en este video te diré qué es lo que buscamos. ¿Saben que siempre nos han dicho que las mujeres nos fijamos en el físico? O caso contrario que los hombres se basan en el físico. ¿Te digo la verdad? Si es cierto, lo primero que vemos es el físico, tanto el hombre como la mujer. Lo que ocurre es que al querer conquistar a esa persona que nos llama la atención, nos gusta o nos atrae su físico, eso se termina, eso tiene un límite. Porque si el hombre o una mujer, su forma de ser es desagradable, es superficial, presumidos, aburridos o muy imponentes, eso se vuelve desagradable y tiende a bajar la atracción, es decir, no es suficiente la belleza. En conclusión, la persona tiene que gustarnos, tanto físico como emocional, para hacer un clic en el amor. Dale like y suscríbete a mi canal de YouTube para que sigas viendo más videos.